Está viendo Televisión Unicef. El cambio climático es una realidad y está pasando ahora, amenazando la vida y sobrevivencia de millones de niñas, niños y sus familias, limitando el acceso al agua, comida y educación. Las niñas y niños son los más vulnerables y por ello son los primeros y más dramáticamente impactados, pero son también la mejor fuente de esperanza para superar los desafíos en sus propias comunidades. Siendo Nicaragua el tercer país más vulnerable en el mundo a los impactos del cambio climático, Unicef ha desarrollado a nivel local un modelo de educación que involucra a estudiantes de primaria y secundaria en los municipios con mayor riesgo. La iniciativa implica un llamado a la acción a través de habilidades para la vida en el que participan directamente niñas y niños, preparándoles para tener un rol activo con prácticas de adaptación al cambio climático. Asimismo, incorpora a las comunidades, familias y escuelas en el manejo sostenible de los recursos naturales, procurando el acceso al agua potable, saneamiento y seguridad alimentaria. El cambio climático tiene implicaciones directas en la niñez, la cual está más expuesta a morir o sufrir desnutrición, enfermedades o heridas durante un desastre natural. Sin embargo, es también la niñez la que tiene más capacidades de adaptarse al cambio y reducir los impactos. Porque lo que es bueno para las niñas y niños lo es también para el planeta. La niñez tiene derecho a estar involucrada en las decisiones que afectarán su futuro. Involucrando a la niñez nos ayudamos a nosotros hoy y al mundo mañana. Para más información sobre las iniciativas de adaptación al cambio climático, conéctate a UNICEF Nicaragua. UNICEF. Únete por la niñez.